Y ahora vamos con otra gran mujer Otra gran mujer, otra luchadora, otra valiente que se llama Antonia Morilla Sillero Antonita la peluquera para todos Antonia nació en Mejíbar, un pueblo de la provincia de Jaén Su padre Cristóbal era ferroviario y trabajaba en un pueblo de al lado, Espeluí donde vivía con su familia, su padre Cristóbal, su madre Frasquita y su hermana mayor Loli Allí vivió toda su infancia, asistiendo al colegio y cuando fue más mayorcita ayudando en casa trabajando en el campo Pero Antonia siempre pensó que esa no era la vida que ella quería Y antes de cumplir 18 años se trasladó a vivir a Bobadilla, a casa de su tía Allí empezó a aprender el trabajo de peluquera Y muy poco tiempo después allí mismo en la casa de su tía montó su peluquería Trabajaba muchas horas para poder tener su propia casa y así fue ahorrando poco a poco Al poco tiempo su padre murió y Antonio decidió comprar su casa y traerse a Bobadilla a su madre y a su hermana Ahí montó su peluquería, la que todas conocemos y que a día de hoy sigue abierta y atendida por ella misma y por su hija Pili Un día de feria, en el baile, conoció a Juan y se enamoraron Poco después se casaron y tuvieron dos hijas, Pilar e Irene que nos acompañan hoy aquí Una familia que lleva toda la vida viviendo aquí, en Bobadilla, estación Siempre activos y colaborando con todos los actos del pueblo Los momentos más bonitos de su vida llegaron cuando su hija Irene le dio a las personas que ella más quiere Sus nietos Juan y Carmen ¡Carnelilla! Ellos son la máxima felicidad para Antonia A día de hoy, con 79 años, y a mucha honra, ¿verdad Antonia? Sí Antonia sigue trabajando en su peluquería Peina a la Virgen, a Nuestra Señora de los Dolores Y pone mantillas, y que sea por muchos años más Muchísimas gracias, Antonia Aplausos Aprende a ser mi vida, ¿no? Claro ¿Qué no quería venir? Era una mentira virgilla ¡Oh! Me venía largo ¿Es qué? Me venía largo, ir a Dolores Pero bueno Es motivo de alegría Muchas gracias Gracias a ti, Antonio. Y cómo no, Antonia, te hacemos entrega de este pergamino y de un ramo de flores que te mereces. ¡Billy! ¿Puedes pasar bien? Poner ahí, poner ahí. Ponte aquí con la abuela delante. Y tú también, Juan. Delante, sí. ¡Billy! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.